Como parte del financiamiento al que tienen derecho los partidos políticos, dentro de sus prerrogativas existen dos fuentes para gastos de campaña en el proceso electoral local a desarrollarse este 19 de julio. Una de ellas es el de carácter público, es decir, el presupuesto que otorga el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la segunda es la de carácter privado. Para el caso general de los partidos políticos para gastos de campaña durante este proceso electoral 2014-2015, se les otorgó a los 12 partidos políticos con registro y acreditación ante el IPC un total de 42 millones 884 mil 638.06 pesos. Este dinero obviamente se distribuye de acuerdo a una fórmula establecida en la ley que corresponde en razón de la votación que hayan obtenido en la elección inmediata anterior, en este caso la elección de 2012 para los partidos que tenían registro en ese momento y quienes no tenían registro en 2012 obviamente hay una fórmula determinada para los partidos nuevos. El financiamiento público para gastos de campaña quedaron distribuidos de la siguiente manera, Partido Revolucionario Institucional 9.794.440.87 pesos. Partido Verde Ecologista de México 9.767.432.54 pesos. Partido Acción Nacional 5.890.437.84 pesos. Partido Revolución Democrática 4.499.054.76 pesos. Partido del Trabajo 3.645.298.38 pesos. Movimiento Ciudadano 2.507.869.13 pesos. Partido Chiapas Unido 2.491.658.74 pesos. Y al que menos le corresponde, solo por citar un ejemplo, serían los de nuevo registro, que en este caso es Morena, Encuentro Social, Humanista y Mover a Chiapas como partidos de nueva creación, con un total de 857.692 pesos para gastos de campaña. Tras la reforma electoral, a partir de este año se cuenta con la participación de candidatos independientes, quienes también recibieron financiamiento. Tuxtla Gutiérrez, que tiene una candidatura independiente a miembros de ayuntamiento, tiene un total de gastos de campaña por 714.743.97 pesos. En el caso de la elección de miembros de ayuntamiento para Tuxtla, para la de Tapachula es 384.675.20 pesos. Y en el caso de la aspiración del candidato independiente a diputado local por el distrito de Tuxtla Gutiérrez Poniente, es un monto similar al de 714.743.97 pesos. Estos números, perdón, es obviamente también determinados en razón del número de la lista nominal que está contenida en cada uno de los municipios o distritos de que se trate la elección. De rebasar los topes de gastos en campaña hasta por un 5%, podrán ser sancionados hasta con la pérdida del derecho de ser registrados como eventualmente triunfadores si así resulta el día de la elección. Y si esto no fuese así, serán acreedores a sanciones de carácter administrativas y económicas en razón de la gravedad de la falta. Tamara Longines, Chiapas Elige.